H. Calor Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música de aquel disco, la música de aquel disco Que me gusta tanto, que me gusta tanto Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música de aquel disco, la música de aquel disco Que me gusta tanto, que me gusta tanto Yo quiero volver a bailar contigo Yo quiero volver a verte Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música de aquel disco, la música de aquel disco Que me gusta tanto, que me gusta tanto Yo quiero volver a bailar contigo Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música de aquel disco, la música de aquel disco Que me gusta tanto, que me gusta tanto No, 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 no Gracias por ver el video